En este video vamos a ver cómo aplicar la inyección de dependencias en JCF Hola que tal, bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia sobre llave web y como les acabo de mencionar vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la inyección de dependencias para eso vamos a trabajar en un proyecto que vimos en un video anterior que por acá le hizo la tarjetica donde usamos un formulario de componentes y simplemente vamos a aplicar la inyección de dependencias para que veamos digamos que la utilidad que nos brinda en este tipo de casos la inyección de dependencias es un patrón usado en el diseño orientado a objetos y como sabemos los patrones de diseño brindan solución a problemas recurrentes y si nos vamos entonces a la definición un poquito más técnica de lo que es esto el concepto de inyección de dependencia nos habla de que da solución a la necesidad de mantener los componentes o capas de una aplicación desacopladas evitando así la dependencia entre ellas pero añadiendo funcionalidades en otras palabras si nosotros necesitamos hacer uso de algún objeto podemos acceder a él inyectándolo en nuestra clase sin tener la necesidad que realizar una instancia del mismo objeto y para eso en jcf vamos a poder aplicar la inyección de dependencias haciendo uso de la notación arroba inyec el concepto es mucho más amplio pero aquí vamos a ver un ejemplo muy puntual para verificar el concepto vamos a trabajar entonces con la aplicación de formulario de componentes que hicimos en un video anterior listo, por acá les voy a dejar la tarjetica donde lo pueden consultar y pues aquí básicamente tenemos la página del formulario una página de confirmación y la clase BIN que va a referenciar los datos ingresados aquí en el index tenemos el formulario completo este código lo pueden ver en el video que les acabo de comentar listo, ahí está todo el código del formulario básicamente donde las personas pues ingresan los datos y luego tenemos el botón de confirmación que redirecciona directamente a la página de datos esta página es una página de confirmación en datos vamos a tener básicamente la información que el usuario diligenció listo, y ese es el BIN que va a referenciar ese formulario entonces acá está toda la lógica está todos los métodos set y get para poder hacer esa conexión básicamente hasta aquí todo está funcionando bien pero entonces vamos a mejorar ahora la estructura del proyecto y vamos a agregar una lógica de validación para jugar con la página de confirmación y una página de error entonces inicialmente vamos a crear los datos paquetes, vamos a darle acá clic derecho new package vamos a decirle bin.control vamos a darle finish y vamos a crear otro paquete bin.modelo dentro de control vamos a crear la clase controlbin.java vamos a darle clic derecho new class y este va a ser nuestro BIN de control básicamente vamos a ponerle la anotación arroba name y vamos a poner lo que sea donde tipo request scope ahora debemos agregar la clase persona BIN al paquete bin.modelo eso lo podemos arrastrar directamente al paquete o agregar package bin.modelo en la parte superior de la clase entonces este BIN básicamente va a corresponder al BIN principal va a definir básicamente la lógica de navegación dependiendo de lo que ingresa el usuario y luego aquí en persona BIN lo que vamos a hacer definir solamente la referencia de los campos del formulario que este persona BIN es el que se va a inyectar en control BIN listo y para eso vamos a agregar la clase al paquete modelo para facilitar básicamente la estructura del proyecto listo, antes de hacer modificación vamos a crear la página de error vamos a agregar aquí en new book content el nuevo directorio va a ser page y aquí vamos a arrastrar datos.xhtml para dejarlo ya organizado en el directorio de páginas ahora vamos a agregar de una vez la página de error vamos a darle entonces clic derecho new vamos a crear un xhtml page y vamos a llamarlo error listo, vamos a dejar la plantilla por defecto vamos a darle finish esta página simplemente va a presentar un mensaje de error indicando pues que la persona no tiene nada suficiente para estar ahí es un mensaje muy simple básicamente lo que quiero hacer es que se pueda dar a entender la navegación dinámica y que además vamos a hacer esa validación gracias a la inyección de dependencias que vamos a aplicarle a el objeto persona listo, eso lo vamos a hacer más adelante entonces aquí ponemos el mensaje me faltó aquí poner la página de error dentro del directorio page simplemente lo arrastramos ahí y listo y por último vamos a crear un botón que en el action nos lleve directamente al index y sea un botón para regresar y ya listo, ahora como modificamos la ubicación de la página de datos si antes estaba por fuera del directorio page entonces debemos actualizar también esa ruta del llamado a esa página entonces vámonos para acá para el index y aquí en el command button mire que inicialmente estamos llamando a datos listo, pero debemos hacer el llamado con la ruta ya que datos ahora se encuentra en page listo, veamos que acá el action tiene el slash para decir que nos estamos devolviendo un directorio para llamar al index entonces vamos a hacer algo similar acá ¿qué vamos a hacer? debemos poner el nombre del directorio que en este caso viene siendo page slash datos esta es una navegación estática lo vamos a dejar acá mientras tanto pero más adelante vamos a tener que cambiar eso porque ya recuerden que vamos a trabajar con navegación dinámica listo, ahora vamos a actualizar los bins inicialmente vamos a modificar control bin ya que este debe tener la lista de profesiones ya que esos son datos que previamente están definidos y que el usuario va a seleccionar listo, entonces toda esa información ya sabemos que está allá en persona bin pero acá en persona bin solamente vamos a dejar los datos que el usuario va a diligenciar listo, entonces vamos a quitar acá la lista ponle control x y vamos a pegarla acá declarándola en control bin y la inicialización de esa lista también la vamos a poner directamente en el constructor de control bin listo, entonces vamos a llevarnos también toda esa información de acá que acá no la necesitamos y vamos a pegarla aquí listo, todos esos datos van a ser simplemente datos que el usuario va a diligenciar entonces los podemos dejar acá y vamos a llevarnos los métodos set y get correspondientes a la lista de profesiones entonces quitemosla de ahí y listo peguémoslo básicamente allá en control bin ya que acá está lista la clase bueno, ahora ya como lógica nos falta la creación del método de enviar si este método es el que nos va a permitir hacer básicamente la validación para determinar si vamos a la página de confirmación o la página de error listo, ahí se va a definir básicamente esa lógica pero para hacer esto necesitamos capturar digamos que la edad de la persona para determinar esa lógica de validación ya que la edad va a ser determinante para saber si la persona es mayor o no es mayor de edad y poder ingresar a la página de confirmación o a la página de error listo, esto lo vamos a hacer mediante la inyección de dependencias vamos a inyectar precisamente a persona bin para poder obtener este campo de edad que es el que necesitamos y entonces creamos acá el objeto persona que va a ser de tipo persona bin vamos a definir el objeto entonces como privado para que haga parte solamente de control bin le ponemos la anotación arroba inyect y vamos a crear los métodos z y get para poder acceder a él desde las páginas como tal con esta anotación no tenemos que hacer la instancia del objeto como tal es decir, no tenemos que ponerle igual a new persona bin ya que precisamente la anotación nos ahorra ese código entonces ahí estamos haciendo uso de la inyección de dependencias sin tener que hacer la instancia o enviar el objeto por parámetro sea por métodos, por constructor o por algún otro medio que podamos hacer inyección de dependencias simplemente con la anotación ya podemos hacer uso de los datos de persona también es muy importante tener en cuenta que se debe crear el archivo bins.xml esto lo hemos trabajado en otros videos anteriores y se debe hacer en el directorio web inf antes no era obligatorio crearlo pero digamos que es una buena práctica que lo creamos porque de pronto puede que salga un error solicitando que se debe tener ese archivo ya con esto podemos validar si le da la persona mayor o igual a 18 y dependiendo de esto vamos a retornar la página de confirmación o de lo contrario retornaríamos la página de error a este proceso específicamente se le llama navegación dinámica ya que nosotros vamos a retornar un string que es el que va a reemplazarse aquí en el action de nuestro botón listo para poder terminar esa navegación entonces acá vamos a poner que si es mayor o igual a 18 pues vamos a page slash datos pero si no entonces vamos a retornar page slash y la página de error dependiendo de esa validación se determina qué página mostrar y solamente presionamos el evento del botón y ya y ahí se mandaría listo ahora para poder terminar ese proceso en vez de page slash datos como ya va a ser dinámico debemos agregar acá el llamado a el método de validación entonces vamos a decir controlbin.enviar y ahora también profession list no se encuentra en persona bin porque nosotros lo quitamos sino que se encuentra en controlbin que va a ser precisamente ese bin de validación ese bin de control de nuestra aplicación ya el resto está bien no hacemos ninguna otra modificación y ya podemos lanzar la aplicación para verificar el funcionamiento listo vamos a agregar acá entonces a Christian digamos que la edad va a ser 28 esto es un dato de prueba seleccionamos día actual seleccionamos un idioma démosle a enviar y nos envía a la página de confirmación con los datos aprobados como tal vamos a darle a regresar y ahora vamos a agregar aquí nombre nuevamente Christian edad pongámosle 16 dejemos esto como está vamos a dejar viernes masculino francés seleccionamos estos seleccionamos estos démosle a enviar y automáticamente brinca a la página de error y dice que lo siento pero eso no tiene 16 años y eso es para mayores o sea que ya está funcionando sin problema esa navegación y hicimos uso de la inyección de dependencias para nuestro persona bin listo si ustedes no quieren utilizar la arroba de injek pueden perfectamente crear la instancia y va a funcionar solo que obviamente esa arroba de injek nos va a ayudar para evitar generar esas instancias que de pronto nos podemos equivocar y nos puede tirar un nilpo interception en caso de que olvidemos de hacerla precisamente quedamos con la anotación nos facilita bastante el trabajo en este video vimos una forma básica de aplicar inyección de dependencias pero simplemente quería dar a como explicarles el concepto sin embargo la recomendación es que puedan profundizar un poquito más que ya con este concepto claro puedan investigar más a fondo ya que el concepto va mucho más allá de lo que expliqué en este video en el próximo video les voy a mostrar un ejemplo del uso de convertidores en JSCF y ya estamos próximos a iniciar la secuencia sobre JPA y servicios REST como siempre una vez más mi nombre es César Henao recuerden que pueden dejarme unos comentarios aquí abajo que pueden darle like, que pueden compartir y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video